P.S.K.F.R.A.S. Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del Cañal. En esta ocasión les traigo este chingosísimo multiformativo chismosón con las noticias más importantes del Cine Geek Internacional. ¿Qué tenemos? Pues andale pues, que se han liberado algunos secretos. Eso ya lo sabíamos, pero ahora gracias al libro que acaba de salir del MCU, pues se han mencionado algunos de los actores que ya estaban por interpretar a un personaje y al final fueron descartados. Les voy a contar algunos de ellos, que está interesante. Tenemos también qué fue lo que pasó, qué fue lo que pasó con el remake de Spawn. Sí, muchos lo dicen Spawn, pero creo que se pronuncia correctamente. Spawn, sí. Les voy a contar lo más reciente porque acaba de hablar el Toc McFarlane y ahí viene. Y noticias rápidas que por poco J. Gilehall iba a ser Batman y vienen otras nuevas y otras más. Tortugas Ninja, sí, porque usted lo pidió. Más. Pero bueno, mucha información tenemos, mucho chismorrongo, así que ¿qué creen? Pues vamos a iniciar con la información. Vámonos. Como sabrán, Marvel Studios inició su concepto de múltiples proyectos apoyándose evidentemente de usar rostros conocidos o rostros de actores que, bueno, con rostros me refiero a actores que estaban en boga, que estaban volviéndose populares, que fueran conocidos para así hacer que su universo se volviera más popular y creciera más rápido. ¿Y qué creen? Les funcionó. Supieron ir agarrándole el elenco correcto para que esto siguiera teniendo interés para todo tipo de público. Pero, pues también existen ciertos casos de cambios de último momento en actores que, aunque muchos de estos ya lo sabíamos, otros se han revelado nuevos por esta salida de este libro que es como los secretos de la historia del MCU. Y que la verdad están por demás interesantes. Muchos ya los conocíamos, pero no está de más mencionarlos de vuelta. Y hay otros que están muy interesantes, muy relevantes, ¿no? Que decías tú, ¿qué diablos? ¿Cómo? ¿En qué momento? Pues sí, curiosos y muy chistosos y muy interesantes. Así que chismorriémosle de algunos de estos. Iniciemos que tenemos a ni más ni menos que ya el que descanse en paz, el actor Chahuit Bosman, había estado muy pero muy cerca de interpretar al actor pendejo. Al personaje de Drax. Esto ya lo había escuchado hace tiempo, pero se mencionó así como muy ligeramente, ¿no? Fue así, ah sí, él estuvo en el casting pero no se quedó, ¿no? Pero sí le gustó a Marvel y estuvo muy cerca de serlo. Pero como el actor no era tan conocido, por eso no lo aceptan. Porque en ese entonces estaban interesados en actores que fueran conocidos o tuvieran potencia de atraer público. Y bueno, Chahuit Bosman en ese entonces no. Entonces por eso no lo aceptan, ¿no? Aunque también es curioso que casi no había actores negros, ¿verdad? Y él no lo aceptaba, qué culero, ¿sabes? Para que veas, ¿no? Y ya después lo terminaron aceptando como T'Challa en Black Panther. Pero eso ya fue muchos años después y ya cuando el actor había ganado popularidad, ¿no? Pero bueno, estuvo así de cerca para hacer Drax. Hizo pruebas de pantalla. Hizo pruebas de... Les pintaban el cuerpo para hacer las pruebas, ¿no? Y estuvo muy cerca. También Jason Momoa. Aquí no lo menciono, pero sí. Jason Momoa estuvo muy cerca. También tuvo pruebas de vestuario. Y al final se quedó Dave Bautista. Pero sí, este personaje pasó por mucho elenco para intentar seleccionarlo. Porque no encontraban al correcto. Y de hecho la idea original era que Drax fuera muy... No iba a ser el bufón que terminó siendo porque así lo hizo James Gunn. Pero originalmente iba a tener hasta películas propias y todo. Pero pues no pasó. Curiosamente no pasó. Pero bueno, creo que al final estuvo bien. Porque este güey quedó como Black Panther. Y creo que va a quedar siempre en esa historia, en ese personaje, ¿no? También se reveló que la actriz Lupita Ñonga. 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 No, Ñongo. Lupita Ñongo. Estuvo también en las últimas etapas de casting para interpretar a Gamora. Pero bueno, Marvel Studios, como ella no era conocida, todavía no hacía... ¿Cómo se llama? La que la hizo famosa. ¿Cuántos years of life fue? 20 years of life. Que fue la que lanzó la fama después de que le hizo un paro a mi Harvey Weinstein. ¿No? Nada tonta. Como no era popular, no la firman. Y querían a una actriz que fuera popular, conocida. Y bueno, Zoe Saldana venía de varios proyectos. Estaba en Star Trek y en otras cosas. Y dicen, no, pues mejor la Zoe Saldana porque es más reconocida. Y esta chica, aunque sea buena actriz, no nos sirve. Entonces, por eso. Aquí dicen y se defienden que tenía más química Zoe Saldana con Chris Pratt. Que evidentemente también eso era muy importante. Si la actriz no tenía química, pues no servía de mucho. Aunque yo creo que más que nada se iban por los números. O por el interés de la actriz. Tontos no eran. Por eso las películas funcionan bien. Porque ponen al elenco que saben que va a traer público. Y ella, pues en ese entonces, ¿quién la conocía? Pues nadie, cabrón. Entonces, obviamente no le servía. Tontos no son, cabrón. Y bueno, hablando del casting de Guardians, de Guardianes. Y en este caso, de Star-Lord. Que fue quien se lo quedó Chris Pratt. Pero prácticamente ya era un hecho que iba a ser interpretado por Joseph Gordon-Levitt. Pasó todas las pruebas, cabrón. O sea, pasó todo. Hizo pruebas con otros actores. Pruebas de vestuario. Hizo escenas. Todo, todo estaba perfecto. Le quedaba increíble el personaje. Esa famosa escena que usted vio que hizo Chris Pratt, donde baila y hace la canción y esa. Esa escena la grabó realmente Joseph Gordon-Levitt. Él grabó esa escena y esa fue con la que dijeron, no, este cabrón es la tolonga. Se queda. Ya después, esa misma escena la regraban con Chris Pratt. Pero esa escena se había grabado con Joseph Gordon. Debe existir. No sé dónde esté. Pero bueno. Todo estaba perfecto. Todo iba increíble. Pero ¿qué fue lo que diablos pasó? Ya incluso el vestuario se había hecho a la medida de él. Por eso cuando ves la película, no sé si se han fijado, pero se le ve rara la ropa a Chris Pratt. ¿Por qué? Porque esa ropa se había hecho a la medida de otro actor. Y del actor de, en este caso, Joseph Gordon-Levitt. Y se tuvo que readaptar a su físico. En serio. Pero es que no iba a ser él. Pero bueno. ¿Qué fue lo que pasó? Pues bueno. Al final, no pudieron llegar a un acuerdo con lo que pedía de ganancias Joseph Gordon-Levitt. Que pedía mucho más dinero. Y evidentemente Marvel no estaba dispuesto a pagárselo. Sobre todo porque Guardianes de la Galaxia no tenía expectativa de éxito alguna. Entonces dijeron. No, ni madres. O sea, ni madres. Ni de chiste le vamos a pagar lo que este güey pide. Porque esta película probablemente sea nuestro primer flop. Porque Marvel Studios, o sea, el MCU. No tenía fracasos. Y estará la posible primera. Cosa que no pasó al final. Entonces por eso no le pagaron. Y por eso no se quedó. Pero literal es muy curioso. Y ya fueron por Chris Pratt. Que era el segundo lugar. Y quien había aceptado los términos de bajo dinero. Y miren lo que pasó. Para que vean la historia. Se reescribió. Luego tenemos otro actor. Que también se iba a quedar con el papel de Thor. Estuvo cerca. Pero por motivos que me parecen un poco sosos. No se quedó. Me refiero a Alexander Skarsgård. Que usted lo conoce. Que es de la familia famosa Skarsgård. Su papá sí se quedó, cabrón. Su papá es el actor este. Que no es súper conocido. ¿Cómo se llama? Estela en Skarsgård. Creo que sí, ¿no? Que también sale como el profesor Utón. ¿No es cierto? El profesor en las películas de Thor. ¿No? Y este güey. Sí. Sí quedaba en el look. Porque es rubio natural, cabrón. Greñas largas. Este. Aunque creo que el rostro es muy delgado. Su rostro es como muy, muy delgadito, ¿no? Pero bueno. Sí hizo un gran trabajo. O sea, le pusieron hasta la ropa. Y le dijeron. Tienes que aumentar un poquito más de músculo. Porque estás muy delgado. El güey dijo huevo. Pero el problema es que. Lo que no le gustaba a Marvel. Es que venía de la serie True Blood. ¿Se acuerdan que? Este güey era el coprotagonista. Con. Ay, Lana Paquin. Que salía enseñando el chicharrón todo el tiempo, ¿no? En True Blood. Y en esa serie. Salía. Como enseñando demasiado a Alexander. Es que no se enseñaba el chilorio y todo, cabrón. Todo enseñó. ¿No? Entonces eso. Como que no le gustaba a Marvel Studios. Porque querían que fuera un actor. Que fuera así como muy bonita. Bonito. Bondadoso. Buena gente. Y la chingada. Para que el personaje tuviera como eso. Que no querían ridiculizar al personaje. Ah, mira tú. Qué ironías de la vida, cabrón. Para que después en Ragnarok. Hicieran pendejadas con él. Y en Love and Thunder. Ni se diga, ¿no? Mira tú. Qué ironías de la vida, cabrón. No vamos a ridiculizarlo. Ah, mira. No creo que hubieran puesto este cabrón. Si lo iban a ridiculizar, ¿no? Pero bueno. No se quedó. Este actor no sé qué ha pasado con él. Digo, es parte de la familia. Creo que es de los hermanos o de la familia. Es creo que el que menos talento tiene, según yo. Aunque no lo hizo tan mal en la última película esta de... ¿Cómo se llama que está poca madre, cabrón? Donde también interpreta a un personaje así en video mitológico. Se me olvidó el nombre. Díganme cómo se llama. Pero esa película está bien chingona. Pero bueno. No se quedó porque enseñó el chilorio, cabrón. Entonces ya se fueron por otro lado, ¿no? Por el chile, cabrón. Ah, pero bueno. Tenemos en el caso de John Krasinski. Quien también ya estaba listo para ser el Capitán América. Literal. Pasó todas las pruebas. Se probó hasta el traje. El demo del traje. Que existía del Capitán América. Había dos trajes. El traje que vimos en First Avenger. Y el traje que vimos después en Avengers. Y le quedaba perfecto. Se veía increíble. Tenía el buen físico. Tenía la edad correcta. Todo estaba perfecto. Pero ¿qué fue lo que pasó? A la hora de ver el contrato Krasinski. Y ve que le van a pagar dos pesos. Dice, ni madres, cabrón. ¿Quieres que me metan esto? A trabajar todo el tiempo. A hacer todo este desmadre. Por dos pinches pesos, cabrón. Tan pendejos. Entonces este güey dijo, ni madres. Y se fue. Dijo que no. ¿Cuánto les pagaban? 250 mil dólares. Que la verdad es muy poquito. Para ser un actor protagonista, cabrón. De un personaje importante. Es muy, 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 muy poquito. O sea, él ganaba eso por hacer un capítulo en The Office. Y dijo, ¿qué tan pendejos, cabrón? A la chingada. Y se fue. Entonces dijeron, madres, aquí vamos a poner. Pues dile al Chris Evans, cabrón. Este güey se iba a aceptar. Y aceptó. Pero este güey por poco se queda. Pero es que también, no mames. Era muy poquito dinero. Eso mismo le pagaron también a Thor. Debo decirlo. Ese era el ofrecimiento económico de Thor. Y de todos, cabrón. Pero bueno. La actriz Denise Richards. Que usted la conocerá. Que estaba guapérrima. No sé qué le pasó. Pero bueno. Por poco se quedaba con el. Los años. Por poco se quedaba con el personaje de Jane Foster. Que saben que es el interés amoroso de Thor. Esto en la primera película. Ella iba a ser el Jane Foster. Pero. A la hora de hacer las pruebas. Dicen. No. Es que esta mujer viene de puro. O sea. Se ve bien. Está guapa. Le queda el personaje. Pero. Venía de puras películas culeras. O sea. Había hecho. Puro bodrio, cabrón. Y estaba guapa. Pero. Pues no tenía nada. Nada más. Más que su belleza. Pero. Venía a ser como la de James Bond. No. Horrible, güey. Y no me acuerdo qué otras más. Pero pura porquería. Y entonces. Se le. Se les ocurre poner a Natalie Portman. Que también estaba intentando revivir su carrera. Porque venía de las terribles precuelas de Star Wars. Donde los diálogos y la actuación era terrible. Y ella quería hacer algo diferente. Y la terminan metiendo aquí. ¿No? Que ya después se arrepienten. Porque no había química alguna con el actor. Este. De Thor. ¿No? Eso es muy importante. Cuando pones a una actriz. Tiene que haber también química con el protagonista. Y había. No la química. Había más química entre dos pinches piedras que entre ellos. Pero bueno. Al final. Pues se quedó esta actriz. Y Denise Richards nunca más fue contratada. Y bueno. Otro caso parecido. Al de Krasinski. También se da. Con su esposa. En ese entonces. Creo que ya. Todavía no se habían casado. Con Emily. O su futura esposa. Emily Blunt. ¿No? Emily Blunt hizo todas las pruebas para ser Black Widow. Todas. Estudió el acento que tuviera. El acento. Yo como español tío. El acento. Este. Ruso. ¿No? No sé cómo es el acento ruso. Pero bueno. Estudió todo. Ya había pasado pruebas. Vestuario. Hasta hizo escenas con Robert Downey Jr. Y todo iba perfecto. Todo estaba increíble. Increíble. Pero cuando ve el contrato. Y ve el salario. Tan bajo. Que estaban ofreciendo. Dijo ella. Ni a mentadas de madre. Aceptó esto. ¿Por qué? Pues es un personaje secundario. Medio viterón. No tiene ni su película propia. Va a salir ahí. Como la chica se atsozona. Un ratito. Y nada más. ¿No? Y dijo. No. Ni madres. Y aparte. Tengo que estar firmada. Para no sé cuántos años. A lo pendejo. Sin aumento de paga. Dijo ella. No. Están peros. Decidían re pendejos. Entonces ella dijo. Ni madres. Entonces ella dijo. No. No quiero. Y terminan poniendo a Scarlett Johansson. La cosa es que. Me acuerdo que querían a ella. Porque ella sí hacía sus movimientos. Scarlett Johansson era un problema que tenían con ella. Que no sabía hacer nada de escenas de acción. Porque ella venía de puras comedias románticas. Pero sin embargo a Emily Blunt. Sí. Ella sí hacía sus escenas. Si usted la vio en Edge of Tomorrow. Con Tom Cruise. La mayoría de las escenas de combate. Y todo lo hace ella misma. Pero. Scarlett Johansson ni madres. Y eso era una preocupación de Marvel. Y tuvieron que usar un chingo de dobles. Que se nota un madral en las películas. Cuando Black Widow hace sus movimientos. Que Scarlett Johansson no hace ni madres. Entonces ellos querían a una actriz. Que supiera hacer las cosas. Pero le querían pagar dos pesos. Ah que cabrones. Entonces al final pusieron Scarlett Johansson. Y pusieron un chingo de dobles. Bonita chingadera. ¿Hubiera sido otra cosa? Sí. Pero bueno. Muy poquito. 250 mil dólares. Es muy poquito la verdad. Para pagar para un contrato. La verdad. Pero en fin. Por último. Uno de los casos más raros. Pasó con el actor Tom Hiddleston. Perdón. Quien. Audicionó para ser Thor. Sí. Thor. Pero. La verdad. No le quedaba. Él estaba muy delgadito. Y le dijeron. A ver. Tú eres bien flaco cabrón. Esas greñas güeras. Creo que él es rubio. Si no me equivoco. Es rubio natural. Quiero creer que él es rubio natural. Pero nosotros lo conocemos con pelo castaño. Pero bueno. Creo que es rubio. Y. Pues ándale pues. Que fue. Hizo pruebas. Pero estaba bien flacuido. Mucho cabrón. Estaba bien flaquito. Y dijeron. Bueno. Pero si. Si en dado caso. Que te quedes. Le dijeron. Puedes aumentar de. De cuerpo. Y hizo a huevo. Claro que sí. Yo aumento. Y me pongo como una masa de músculo. Si quiera. Y bueno. Hizo pruebas. Pasó las pruebas. Pero. Pues no estaban seguros. De firmarlo. Porque. Este. Pues era muy delgadito. Y al final. Lo terminan poniendo. Como Loki. ¿No? Le dicen. A ver. Es que tú tienes una actitud. Como de. Como de villano cabrón. Nos gustas más. Estamos buscando un actor. Para interpretar a Loki. ¿No? Haznos la prueba. Con Anthony Hopkins. Cabrón. Y hace la prueba. Con Anthony Hopkins. Leyendo los diálogos de Loki. Y sorpresa. Cabrón. ¿No? Se termina quedando con Loki. Y no es Thor. Aunque él quería ser el protagonista. ¿No? Curiosamente. Pero es que. Velo nada más. ¿No? Se ve terrible. Cabrón. Pero bueno. Ellos. Él lo intentó. Al final. Pasó algo curioso. Termina siendo aceptado. Como Loki. Y el personaje de Loki termina teniendo más protagonismo. Porque Hugo Weaving ya no regresa. Y Hugo Weaving rechaza regresar como Red Skull para Avengers. En el villano de Avengers. Y al final lo que hacen. Es mejor este. Poner a Loki como el villano de Avengers. Aunque eso. No era el plan principal. Pero como este güey era muy buen actor. Pues lo terminaron haciendo. En fin. ¿Qué opinas del respecto? ¿Creen que hubiera sido lo mismo con esos actores? Pues la verdad. Hubiera sido otro en Siyu. ¿No? Hubiera sido muy diferente. Porque todos los actores tienen una representación distinta. Pero por algo pasan las cosas. ¿No? Si se hubieran quedado estos como están. Pues la verdad. Otro destino. O probablemente hubieran tenido que ser recasteados en algún momento. Porque no les hubiera gustado. ¿Quién que Marvel logre reiniciar su universo? Porque ahorita están en ese plan. Ahorita ya están buscando actores nuevos para los personajes que ya conocimos. Porque van a ser un nuevo universo. Después de Secret Wars. Van a reiniciar todo. Y están buscando ya el elenco nuevo. El elenco joven. Para estos personajes. Entonces. Otra vez. Entonces no sé. Si va a funcionar de vuelta. La verdad. Porque la gente ya quedó como que muy. Pues. Compaginada. Muy. Este. Conectada a estos actores que ya conocimos. Pero. Yo debo. Yo debo decir como lo que pasa con James Bond. ¿No? O sea. James Bond. ¿Cuántas veces lo han cambiado? Cabrón. Y. En el paso de los años. Actores lo han interpretado. Creo que se puede hacer lo mismo con los superiores. No tienen que casarse con un actor. ¿No? Yo digo. Mientras el proyecto tenga calidad. Está chido. Pero bueno. Pues a ver qué chingos pasa. Todavía faltan años para que esto llegue. Pero ya están trabajando en ello. Así les voy a decir. Pero bueno. Díganme. ¿Qué opinas de esto? Cuénteme todo. Ya sabe aquí en los respectivos comentarios. Y vámonos al siguiente chismorreo. ¿Cómo se van? Pues un reinicio o reboot de Spawn. Sí. Spawn. Se viene preparando desde hace un par de años. No les miento. Creo que ya son cuatro años. Esto evidentemente de la mano de su respectivo creador. Quien tiene los derechos. Y me refiero a Todd McFarlane. Que usted lo conocerá por las figuras de acción que están increíbles. ¿No? Y este güey. Después de la metida de pata de esa película horrible de los noventas. Que está culerísima. Dijo. Ni madres que vuelvo a prestar los derechos del personaje a cualquier hijo de cineasta. ¿No? Entonces dijo que él mismo. Eso me parece muy mal. Él mismo quería encargarse del proyecto. Y pues es que no es en Chilamesta. Tampoco es como que tú. Aunque sí. Este güey viene de trabajar en compañías de cómics. Este güey ayudó a crear a Venom. Por si usted no lo sabía. Por eso Spawn tiene ciertos parecidos a Venom. Aunque creo que Spawn tiene más personalidad. Bueno los dos están cool. Pero Spawn tiene mucha personalidad. Y él abandonó a trabajar en Marvel para crear su propia línea de cómics. Su propio personaje. Y ese fue Spawn. Y desde entonces crea las figuras. Y de ahí vive. ¿No? De todas esas cosas. Es muy creativo. Pero no es lo mismo eso a dedicarte a hacer cine. Sí. El gran problema es que. Como dije ahorita. Todd no es precisamente el mejor candidato para ello. ¿No? Sí es un creativo muy cabrón. Está muy chingón las ideas que tiene. En cuanto a visuales y todo. Pero no es lo mismo. Dedicarse a ilustrar. Que a escribir historias. Y mucho menos a dirigir una película. Porque pues no tiene las bases para hacerlo. Obviamente esto iba a dar como resultado que el proyecto se retrasara más de lo normal. Porque este güey lo empezó a armar el mismo. Y estaba de la re chingadísima. O sea. No porque tú seas el creador del personaje. Quiere decir que tú tengas todas las herramientas a nivel de desarrollo para llevar a cabo una gran película. Tampoco. Si no tiene los estudios. Si no tiene la capacidad. Porque no todos tenemos la capacidad de hacer todas las cosas. Pues no mames. Pues este güey. Y aparte que se nota que le faltan medio tornillos. ¿No? Si los creativos de repente son así. Están tan medios locochones. ¿No? Entonces pues este güey pensaba que sí. Total. Este güey armó un guión. El cual era asquerosamente terrible. Y fue presentado a las compañías. Y ninguna compañía lo aceptó. Porque era una estupidez. Estaba. La idea no es tan mal de mostrar a Spawn como un. Como un ser que no es como tan tangible. Que eso era para ahorrarte lana. ¿No? Si existe. Está en las sombras. Pero también podría tomar forma. O sea. ¿Por qué cabrón? O sea. Podría tomar formas de distintas cosas. ¿No? En el guión que él hizo. Incluida una cama. Entonces Spawn de repente se convirtió en una cama. Una cama con dientes cabrón. Y dice. Esto no mames. Que pendejada cabrón. Y ese era el guión que escribió Todd McFarlane. Entonces. La idea parecía sacada de la caricatura de los cazafantasmas. Es lo que les explico. Que no porque tú seas el creador. O porque creas que puedes hacerlo bien. Quiere decir que tú puedes hacerlo. Pues no cabrón. Tú eres el diseñador del personaje. Y eres el dueño del mismo. Pero tú no tienes la capacidad de crear una buena historia. Y menos hacer una película o dirigirla. Entonces. Pues total. Después de ese desmadre. Como que alguien muy compa de él le dijo. Mira cabrón. Lo que tienes que hacer es contratar verdaderos escritores. Y eso fue lo que hizo. Sí. Debido a esto. McFarlane aceptó que escritores de verdad. Pulieran las ideas que ya tenía. Y contrató a varios. A Scott Silver. A Malcolm Spellman. Y a Matthew Midsson. Para concretar este guión. Y llevaban armándolo dos años. Pero justo cuando estaban cerca de terminarlo. Decían que faltaban ya 30 páginas para terminarlo. Pues se suelta la huelga. Y se bloqueó todo. Es lo que dijo recientemente. Talk McFarlane dijo. Nos faltaban 30 páginas. Que a mí se me hace mucho. Pero bueno. 30 páginas para terminarlo. Y todavía. Me imagino que la ilustración la hará él. Me imagino. Yo creo que porque él es dibujante. Entonces. Nos faltan 30 páginas. ¿Qué vamos a hacer? Pues ni modo. Nos esperamos hasta que la huelga termine. Porque pues estos escritores necesitan que. Se llegue a un acuerdo con ellos. Hasta que. Podamos ofrecer el producto. Y bueno. Ahora la idea es que una vez que termine la huelga. Se concluye este guión. Que ya no falta tanto. Y bueno. Tener que ir a ofrecer. Esta propuesta de proyecto. A las distintas compañías. Para que se venda. O bueno. Para que sea comprado. Dirán. Esto suena. Como un desmadre. ¿Quién se los va a comprar? Quizás antes hubiera sido muy difícil. Pero hoy en día. Ya es más fácil. Porque ya hay muchos servicios. Alternos. O sea. No necesariamente. Tiene que ser. Una compañía de cine. Como Warner. De Universal. Disney. Etcé. Ahora puedes ir con Amazon. Puedes ir con Netflix. Puedes ir con muchos otros. Y ellos te lo pueden comprar más fácil. Entonces. Si. Al principio. Cuando yo leí. Te dije. Madres. ¿No tienes nada? Pues no tienen nada. Pero también es. Más fácil. Que se venda. Netflix compra. Madral de pendejadas. Al año. Ellos no hacen nada. Todos lo compran. Entonces. Eso da la posibilidad. De que incluso esta película. Se ha comprado hasta por Netflix. ¿No? Y bueno. Desde ya se sabe. Que existe interés. Tanto de Netflix. Que raro. Así como de Amazon. Para hacerse de este proyecto. Aunque también. Se podría concretar. Un trato con Universal. También tiene interés. Porque. La idea es que la película. Llegue a cines. El caso de Netflix. Que también tiene estreno en cines. Y Amazon también. Ya está entrando en esto. Pero ellos quieren. Que sea como una compañía. Que tenga una distribución. Más de cine. Se dice. Que tengan como un trato. De posibilidad. Con Blumhouse. Blumhouse. Universal. Para el lanzamiento. De este proyecto. Porque de repente. Tiene tintos de terror. Entonces. Ya veremos. Hasta que se lo ofrezcan. Porque todavía. No está concluida. Porque se reinicio todo. Pero bueno. De que lo pueden hacer. Y creo que podría irle. Increíble en cine. Le puede ir increíble. Esta madre. Porque Spawn. Créanme. Que es un gran personaje. Que está desperdiciadísimo. Y pudiera ser. Lodo. En ventas. JV Fox. Sigue estando dentro del trato. A pesar de que casi. Se nos muere el cabrón. No sé. Qué chingados le pasó. Dicen que le había dado. Una trombosis cabrón. Y dicen que le había dado. Sí. Un aneurisma. Pues yo lo veo muy bien. Digo. Porque alguien que le pasa eso. No la cuenta. Te muere. Bueno. Se recuperó. Se recuperó. No sé cómo diablos. Y recientemente. Confirmó con Todd McFarlane. Que él sigue estando en pie. Para interpretar el personaje. De Spawn. ¿No? No rompe su palabra. Le dijo. No cabrón. Yo no rompo mi palabra. Y si yo te dije. Que voy a estar en el proyecto. Y que yo lo voy a protagonizar. Eso lo tienes. Confirmado. ¿No? Entonces. Eso ayuda mucho. Porque bueno. No es un actor que es reconocido. Entonces va a ser. Que sea más fácil. Que se pueda vender. Que si no tuvieras nada. O sea. Ya es un gancho. ¿No? De venta. No sé cómo esté de salud. Porque la verdad. No da entrevistas. Ni nada. Entonces no sé. Quién sabe cómo esté. Pero bueno. Él. Por lo menos sabemos. Que sigue en el proyecto. Y eso ya ayuda. A que se pueda vender. ¿No? Por ahora. El concepto de este inicio. Es una mezcla. Como les dije. De terror. Con un héroe oscuro. Pero que también. Es un vengador. ¿No? Que es como. No suena mal. Bueno. Va perfectamente con Spawn. ¿No? No se va a contar su origen. Lo cual. Creo que ya no es necesario. A estas alturas. Todo el mundo ya conoce a Spawn. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Tú lo conoces? Supongo que sí. Y bueno. Se va a manifestar como un ente. Entre las sombras. ¿Por qué? Porque así nos ahorramos. De que salga todo el tiempo. On screen. En pantalla. Y así te ahorras una feria. ¿No? Porque probablemente. Tenga que ser hecho. Completamente en CGI. No creo que vayan a poner. Era una botarga. ¿Se acuerdan de la película de los noventas? Era una botarga. ¿No? Un traje todo culero. Entonces. No. No estaba tan culero. ¿No? Pero bueno. Y la capa. Si era un CGI. En ese entonces. Una capa que estaba. Súper bien hecha. Pero. En este caso. Pues si tiene que ser CGI. Y a lo mejor. Por eso no sale tanto. Vamos a ver. Igual. Y puede ser una mezcla. De ambos conceptos. ¿No? Para que se vea perrón. Como lo hicieron antes. ¿No? En fin. La idea es que el proyecto. Se concreta en 2024. Se supone que la huelga ya está por terminar. Vamos a ver. ¿Por qué? Para un estreno en 2025. Y. Aunque podría sonar. Como que no hay nada. Que. La verdad es fácil. Que las compañías compren el proyecto. Tan solo ven los números de ventas. De los productos de Spawn. ¿No? Vende súper bien. O sea. Dirás. No vende nada. Vende un madral. Güey. Un madral. Un madral. O sea. Cada determinado tiempo. Este güey saca figuras nuevas de Spawn. Acaba de sacar las. Como. Como reediciones de los clásicos de Spawn. Y no mames. Ahora. Se venden como pan caliente. Están bien perros. Porque. Muchos de esos. Para. Encontrarlos a un precio decente. Es car. Ya están carísimos. Entonces. Relanzó muchos de estas versiones clásicas. Otra vez. Y pues. Se venden como pan caliente. Porque. No las puedes conseguir ya. A un precio decente. Y sigue sacando cosas nuevas. Entonces. Pues. Esta madre. Vende súper bien. Y. Si es popular Venom. Yo creo que Spawn. Puede llegar aún más lejos que eso. ¿No? Pero bueno. Está que opinar al respecto. Les agrada que por fin venga este reinicio. Por fin. Ojalá. Que se concrete. Como les dije. Ya tenemos casi cuatro años. Esperando que se concrete. Espero que por fin pase. ¿Quién que pueda ser mejor que la anterior entrega? Todo puede ser. Todo puede ser mejor que la de los novenos. Es Malí. El actor era malísimo. El villano. Chafísima. La historia contada con las patas. Filmada con el rabo. Está bien culera. La de los noventas. Qué mal está. El diseño no estaba tan terrible. Debo decirlo. Del personaje. Porque sí. Pues lo había hecho Tock McFarlane. Pero lo demás. Es un bodrio. Horrendo. Mal actuada. El actor no tenía. Ni una pizca de talento actoral. Nada. Entonces. Pues. ¿Cómo querías que quedara bien? Cabrón. Pero bueno. Ahora tenemos. Y. 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 Se vería perrísimo. Entonces. Posibilidades hay. Solo falta. Que se hagan bien. Eso sí. Pero bueno. Díganme su opinión. Si está esperando la película. Yo sé que hay muchos fans de Spawn. Y aunque no. Aunque no los tuviera. Que sí los tiene. Creo que de todas maneras. Le iría bien. Creo que su fanbase. Crecería más. Si hacen una buena película. Porque es un personaje. Que se ve perrón. Entonces yo creo que le puede ir muy muy bien. Pero bueno. Usted díganme su opinión sobre esto. Y vámonos. Al siguiente chismo rongo. Como se vean. La sección de noticias rápidas. No puede faltar en el canal. Y en esta ocasión. Tenemos más que buenos chismes. Para comentar. Como que se reveló. Que actor. Era el favorito. Para el Batman de Nolan. Si. Ya sé que tenía favoritos varios. Pero ahora se revela. El actor que Warner quería. Porque Warner siempre quería imponer sus gustos. En esta versión de Batman. Además de que hay presión muy grande. En Deadpool 3. O sea. Deadpool 3. Tiene que ser. El mega hit. Porque. No hay mucho. No sé si va a llegar en 2024. O 2025. Pero no hay mucha expectativa. De los otros proyectos. Entonces esta es la que tiene que mega romperla. Esta es más. Más que nada. Esta es como su no way home. O sea. La están catalogando. A nivel de ganancias. Como no way home. La expectativa es altísima. ¿Sabes cuánto dinero hizo no way home? Creo que. Más de mil millones en cine. Y en ventas. Formato casero. Ni les cuento. Y en ventas en productos. Ni les cuento. Entonces. Esta película. Tiene que ser un dineral. Dineral. Y eso es. Mucha presión. La que está cargando el proyecto. Así que chismorriamos. Al parecer Marvel Studios. Le hizo unas últimas modificaciones. Más cabrón. A la serie de Echo. Para que esta tuviera. Un mejor ritmo. De ser originalmente. Ocho episodios. Y después. Pasó a tener seis. Ahora. Para el estreno nuevo. Va a tener solo cinco. O sea. Al rato va a ser uno. Cinco episodios. Con una duración. De 45 minutos. Cada uno. Se van a lanzar. Todos de un madrazo. Y dirán. ¿Qué pasó? ¿Por qué quitaron un episodio? Bueno. Prácticamente. Se cortó. Porque era puro relleno. Y agarraron. Las partes importantes. De ese episodio. Y se le sumaron. A los otros. Dicen que es un desmadre. Y por eso. La van a lanzar en enero. Porque en enero. No hay nada bueno. Y ahí. Tiene posibilidades. De que le vaya. Relativamente. Comillas bien. Vamos a ver qué pasa. Pero expectativas. Nulas. Se dice. ¿No? Y bueno. A pesar de que se creía. Que el personaje de Tony Tony Chopper. Que es de One Piece. Se decía. Que iba a ser realizado. Completamente en CGI. Para esta segunda temporada. De live action. De One Piece. Al parecer. No es así. Porque le preguntaron. A los productores. Y dijeron. No. No nos alcanza. Lo vamos a hacer. Con prostéticos. Es decir. Que van a contratar. A un actor chaparrito. Y le van a pegar. De todo. Le van a pegar. Cuernos y todo. Para que sea Chopper. Cabrón. Sí. ¿Por qué? Porque de esta manera. Se van a ahorrar un poco de dinero. En la producción. De la segunda temporada. Claro. Probablemente. Cuando se transforma. No sé. En qué momento. Pasa la transformación. Porque se hace grandote. Cabrón. No sé cómo se llama. Ahí yo creo que sí va a ser CGI. ¿No? Pero el principal. No va a ser CGI. Es como los hombres pez. Que salieron ya. ¿No? Que son maquillaje. No son CGI. Y se hubieran visto bien perros en CGI. Pero los hicieron con maquillaje. Entonces más o menos. Van a hacer lo mismo con Chopper. Entonces a ver qué pasa. Pero bueno. El escritor de Man of Steel. Es decir. El nada talentoso. Que me parece un pendejo. Y yo no sé cómo lo siguen contratando. David S. Goyer. Mencionó que no estaba de acuerdo. Con el plan de Zack Snyder. De que la siguiente entrega inmediata. Fuera Batman v Superman. Al parecer la idea. Es que existiera otra película más. Para desarrollar mejor a Superman. A mí también me hubiera gustado. Sí. Pero este cabrón. Es el responsable. De tantas pendejadas. En los guiones de Snyder. Ahora por eso entiendo. Por qué están tan culeras las historias. Este güey es un sumo pendejo. Para ejemplo. Ahí tenemos Blade Trinity. Este cabrón. Fue el que vino a arruinar Blade. Yo no sé cómo chingados. Le siguen dando trabajo. No sé de quién sea hijo. Probablemente sea pariente. Hijo. O no sé de quién chingados. De alguien con mucho dinero. O alguien pesado en Hollywood. Porque le siguen dando trabajo. Y dando trabajo. A pesar de que no ha hecho nada bueno. En toda su pinche vida. Pero bueno. Este güey. No sé. Ha arruinado un montón de proyectos. Y sigue trabajando. Pero bueno. Al aparecer los jefes y dueños originales de Warner. Querían que Leonardo DiCaprio. Imagínate esto. Es que recuerden que los dueños originales de Warner. Eran unos viejitos. Ya bien viejitos. Y ellos pues estaban muy pero muy chapados a la antigua. Entonces cuando estaba planeando el proyecto del nuevo Batman de Nolan. Y que esperaban que fuera un super hit. Esta película de estas entregas de Batman. Ellos tenían sus ideas. Pero al final pues ni siquiera se aprobaban. Pero ellos querían que Leonardo DiCaprio interpretara al Hitler o al acertijo. En la tercera película de Batman de Nolan. Es decir en Dark Knight Rises. Porque no encontraban al villano. O sea no habían decidido cuál iba a ser el villano. Y querían al Hitler. O querían a otros villanos. Y al final se terminó quedando. ¿Cómo se llama? Pain. Obviamente cuando le dicen a DiCaprio. Dijo que qué es tan pendejos. Yo no. De hecho DiCaprio tiene como una norma de. Nunca aceptar proyectos de superhéroes para nada. Entonces pues el proyecto se fue por un camino diferente. Y DiCaprio los mandó a la chingada. Que bueno. A pesar de que miren que lo que había hecho Hitler. Con el Joker. Fue magistral. Quizás estaban buscando un tipo de interpretación. Muy buena con DiCaprio. Pero el güey no tenía interés alguno. Por cierto. Pero es curioso saberlo. Total. Aunque siempre fue un rumor. Por fin se confirma que Guillermo del Toro. Estuvo trabajando en una película de Star Wars. Que iba a ser protagonizada por Jabba the Hutt. Y por Boba Fett. El guión también era escrito por el pendejo de David S. Goyer. De hecho este cabrón fue el que sacó esta información. Y la confirma el mismo Guillermo del Toro. El proyecto estuvo en planeación. Pero se termina descartando. Porque era cuando estaban en los planes de Disney. Y no se sabía que iban a hacer. Entonces este proyecto. Que era como el padrino. Con elementos de la mafia espacial. Que la verdad sonaba horrible. Terminó siendo descartado. Obviamente. Aunque adoro a Guillermo del Toro. Pero esto era una porquería. ¿Quién iba a ver esto? Cabrón. Ni de mentira. No horrible. Qué bueno que no se hizo. Por algo no se hizo. Porque estaba horrible la idea. Pero bueno. Guillermo de repente no. Miren. Guillermo es muy talentoso. Pero también ha tenido muchos errores. En su carrera. Que después podríamos contarlos. Como esa película horrible de Haylock. Y va a ser una película. Donde el Master Chief tenía un hermano gemel. No mames wey. No olvídense. O sea. No puedes confiar en un director. Al 100%. Nunca en la vida. Eso ya me queda muy en claro. Y bueno. Sylvester Stallone mencionó. Sí. En una reciente entrevista. De que sí existieron los planes para realizar otra entrega más. De la franquicia Rambo. Que sería Rambo 6. Madres. Los productores estaban dispuestos. Pues claro que habrá un dinero fácil. No diría John Connor. Pero el actor dijo. Ni madres. Yo ya no lo quiero hacer. Dijo. No es buena idea. Y a manera de broma mencionó. Que ahora. ¿A qué se iba a enfrentar? Dijo. Voy a hacer. En contra de la artritis. Artritis. O qué chingados. De hecho recuerdo que en un tiempo se quería hacer una Rambo en contra de marcianos. En contra de un alien que había caído a la tierra. Y que estaba matando gente. En serio. No es broma. Que se basa en un libro. Y. Y. Iban a agarrar esa novela. Y la iban a adaptar como película de. Que caían. Es como Predator. Cabrón. Sí. Caía el marciano. O extraterrestre. En la selva. Y estaba matando a gente. Y iba a Rambo a matar. O sea. Es Predator. Qué bueno que no se hizo. Cabrón. Tiene muy buen. Eso sí voy a decirles algo. Tiene muy buen gusto el señor Stallone. Él sabe sus límites muy claros. Entonces. Más gente así. Por favor. Pero bueno. Tras el rechazo de la nueva versión de las tortugas ninja. Por esa Vironil preciosa que hicieron. Preciosísimamente horrible. Al parecer. Podrían cancelar todos esos planes. Que tenían muy amplios. Recordarán que tenían planeadas. Múltiples secuelas. Una serie de televisión. Pero como. Le ha ido de la chingada a la película. Están esperando a ver si se recupera. En digital. Y en formato casero. Para ver qué van a hacer. Pero desde ya. Les voy a decir. Están discutiendo. A puerta cerrada. Que van a hacer otra versión más. No me sorprende. Porque de las tortugas ninja. Todo el tiempo. Están haciendo nuevas versiones. Y esto es como un periodo. De cada tres años. Neta. Antes eran diez años. Y ahora ya parece. Que es un periodo de tres. Chinga su madre. Y cada rato va a ser de un año. Pero bueno. Espero que quede mejor. En un próximo video. Les cuento más detalles. Porque esto ya lo están planeando. Pero bueno. A pesar de que la película. De elemental. Que está horrible. No fue realmente. Un éxito en taquilla. Sí que está funcionando. Su estreno en el servicio de streaming. De Disney. De Disney Plus. Pues logró la cantidad. Chinga su madre. De 26.4 millones de vistas. En tan solo cinco días. Madres. Pues nadie la vio. Esto. Una vez más. Deja muy en claro. Y confirma. Que la gente. Se está esperando. A ver las películas. En streaming. Que a ir al cine. Sobre todo. En Estados Unidos. Y eso. Está jodido. Porque allá. Es donde llega el dinero. Muchos dicen. Pero aquí el cine. Está lleno. Pues sí cabrón. Pero acá el cine. Cuesta 80 pesos. Cabrón. Allá. Cuesta 400 pesos. El cine. Si tu cine. Si el cine. Costara 400. No irías. Y eso está pasando. En Estados Unidos. Entonces. Pues por eso. La gente. No va. Yo también. No iría. Si costara. Así de caro. También no iría. Entonces aquí. Por eso. La gente va al cine. Porque aquí no es tan caro. Cara la comida. Cabrón. Eso sí. Pero lleva tu mochila. No. Lleva tu mochila. Pero bueno. Siguiendo con las revelaciones. Del escritor talentosísimo. David S. Goyer. Este mencionó. Que el actor que Warner. O los viejitos de Warner. Querían. Para ser Batman. En la trilogía. De Christopher Nolan. Era ni más. Ni menos. Que Jake Gyllenhaal. Este pasó todas las pruebas. Pero. ¿Qué creen? No. Era del agrado de Nolan. Y Nolan dijo. Ese cabrón. No me gusta. No me gusta. Yo tengo mis actores. Y tengo a. El queridísimo de Christian Bale. Y le dicen. No. Christian Bale. No. Cabrón. Bueno. Es el que quiero. Quiero a este cabrón. Entonces al final. Nolan dijo. Si no. Si no es el que yo quiero. No hago nada. Y al final. Pues ni modo. Pero bueno. Al parecer. Marvel Studios. Hará todo lo posible. Para que Deadpool 3. Si puede estrenarse. En el 2024. La huelga está por terminar. Y a pesar de todos los cambios que se le están haciendo ahorita de último momento. La idea es que si llegue en 2024. Le están haciendo un chingamadal de cambios. Yo no sé si va a quedar bien al final. Pero bueno. No creo que se va a ir a 2025. Porque ellos. Quieren recuperar todo lo perdido en 2024. Y esta es la película más fuerte que tienen para ello. No quiere decir que Thunderbolts no tenga posibilidades. Pero la verdad. Siendo sinceros. ¿Cuál te interesa más? Evidentemente es esta película. Las demás son así como. Ah, órale. Pero Deadpool 3 es como la Spider-Man del siguiente. De que estamos esperando. La nueva Spider-Man. Entonces. Pues ellos saben esto. Y esperan lograrlo. Ya veremos si lo hacen. Yo creo que sí. Pero bueno. ¿Usted qué opinan al respecto? ¿Les hubiera gustado Jake Gyllenhaal? Como Batman. Digo. Es un gran actor. Y quizás hubiera quedado bien. Pero no estoy seguro. ¿No? De repente no me. Como que no me cuadra mucho. Pero quién sabe. ¿Creen que Deadpool 3 logra ser el éxito que esperan? Pues ojalá que sí. Ojalá que sí. Le están cambiando un chingo de cosas ahorita. No sé qué va a pasar. Pero le siguen cambiando cosas. Solo espero que no la surren. Porque. Pues. Es muy esperada. Ya por tener a Hugh Jackman de Wolverine. Con el traje original. Ya eso ya es ganancia. Pero lo que es. El plan de la presentación de personajes cameos y todo. Puede ser que sea un peliculón loco que haga mucho pero mucho dinero. Se dicen que quieren que haga más de mil millones. Entonces. Dos mil millones. No sé si lo logren. Puede ser. Ya veremos. ¿No? Lo he comentado aquí. Díganme. ¿Qué opinan sobre los elencos? Sí. Los actores. Que por poco se quedaron en el MCU. Y fueron cambiados en el último momento. ¿Qué opinan sobre lo que viene de la película de Spawn? O Spawn. Que. Pues suena bien. Espero que la concreten. Y las noticias rápidas. Que estuvieron sabrosonas. Díganme su opinión. Absolutamente de todo. Ya sabe. Aquí. En los respectivos. Comentarios. Si no está escrito. Pues el Iron Man de Tom Cruise. Que él también iba a estar. Originalmente. Iba a ser Iron Man. Pero eso mucho antes. ¿No? Eso desde los noventas. Imagínate. ¿No? Nunca se hizo. Se les da aprecio de la noche. Pero bajo la cámara. Les baja de las patas. Mejor suscríbanse. Activa la campanita. Para que les lleguen todos los avisos. De los contenidos que subimos a este canal. Hay videos todos los días. De distintas cosas. Como este informativo. A especiales de reseñas. Se detochó un poco. En la mañana. Toda la noche. Para que tenga su campana activada. Si YouTube no te avisa. De todas maneras. Meta este canal cuando pueda. Para que no se pierda de las cosas nuevas. Gracias por darle like. Y gracias por compartir este video. Si a usted le gustó. Ayúdenes dándole like. Y compártelo con todos sus compras. Sus primos. Sus vecinos. Los de la familia. Los de la escuela. Con todos sus grupos. Y con todas sus redes. Para que más gente conozca este contenido. Y de su manera la comunidad. También sígueme en todas las redes sociales. De este canal. En el Facebook. Twitter. En Instagram. En Twitch. Y TikTok. Como Critics. Avisar. Ketixik. Por todos lados. Y bueno. Me falta agradecerle a todos los que nos apoyan. Para que este canal siga existiendo. ¿Verdad Tails? Claro que sí. Ketixik. Chupen la peja. Sí. Apóyanos dándonos unas donaciones. ¿Cómo no? Apóyanos en Patreon. Apóyanos en Paypal. Apóyanos en dándonos unas donaciones en los en vivos. O adónenos también en los comentarios como SuperTanks. Eso se le agradece mucho. También nos puede comprar algún producto. En el tianguis virtual. Que los domingos a las 11 de la noche. En el horario de México. Ahí nos puede comprar cualquier cosa. Y eso nos va a ayudar también a que este canal siga adelante. Les voy a dar un gran consejo. Lávense el rabo. Tails. Sí. Lávense el hulu. Porque es muy importante que esté limpio. Ahorita está haciendo mucho calor. Y se pueden crear muchas bacterias anaeróbicas en su anís. Tails. Sí. Y huele feo. Tails. Entonces. Usted. Lávese todo. Las achilas. El hulu. En medio de las piernas. Tails. En medio de los waffles. Tails. Ja, 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 ja. Tails. Sí. Usted. Pues lávese todo. Porque es que ahorita hace mucho calor. Y todo el mundo le suda. Le suda hasta el. Hasta así. Hasta el guajolote. Ja, ja, ja. Tails. Entonces. Lávenle pues. Báñense cochinote. Y me voy. Chupen la perros. Ellos. Báñense. Feliz. Pero bueno. Tenemos las playeras. Las puede pedir. A ventascriticar.com. O también puede apoyar. Haciéndose en medio del canal. Y aparecer aquí como dijo Tails. Al final en todos los videos. Hay pues de muchos precios. Desde 19 pesitos. Hay una opción de 49 pesitos. Una opción de 200. Una de 4. Una de 9. Y hay dos nuevos niveles ya más altos. Para los más fans. Que quieran apoyar. Si. Todos ustedes aparecen. Si ustedes. En cualquier nivel. Todos aparecen aquí. Tienen videos exclusivos. Tienen cienes. Tienen emoticons especiales. Y ya saben que durante los en vivos. El nombre destaca en verde. Que más fácil que yo los dé. Los salude y todo. Los en vivos ya les dijo Tails. Son el domingo a las 11 de la noche. Y los demás son de manera random. Si usted quiere ayudar al canal. Pero usted no tiene ni un peso. Ni nada. Bueno. No importa. Puede ver los videos completos. Ayudar a dar like. Ayudar a compartirlos. Nunca los descargue de manera ilegal. Que eso no nos ayuda. Esto nos perjudica. Es el canal video de las vistas. Y los señores anunciantes. De los patrocinadores. De ahí viene todo el billeye. Todo el presupuesto. Todo el money. Toda la lana. Toda la feria. Todo el billeye. Todo el baro. Para hacer videos nuevos. Así que si usted. Nos apoya. Viendo los contenidos. De manera oficial. Y les salen estos anunciantes. Pues de esa manera. Podemos seguir adelante. Haciendo videos nuevos. Todos los días. Así que vean desde la página oficial. Desde. Desde. Tu compu. Tu laptop. En YouTube. O si no. Desde tu consola. O tu teléfono. ¿No? Donde les. Donde esté de manera oficial. Y les salen estos anunciantes. Es donde nos ayuda. A seguir haciendo videos nuevos. Así que. Pues muchas gracias. Gracias. Y bueno. Le agradecemos a Martín López. Por ser miembro. Últimos distintos. De este mes. Muchas gracias Martín. Dile algo Tales. Muchas gracias Martín López. Te voy a dar el mejor regalo. Que nunca te ha dado. Todavía en tu vida. La voz de Tales. ¿Qué le vas a dar? Pues un beso. Ah. Qué bonito. Qué bonito Tales. Sí. Pero en la coliseo. En la coliseo. Tales. Por eso le dices que se limpia. Claro. Pero bueno. Terminé aquí el video. Me gustaría saber su opinión. Y nos vemos. Hasta la próxima. Entrea. Volta a la próxima. ¡Suscríbete al canal!